Uno de los proyectos más ambiciosos del Instituto San Miguelense y Grupo SSC ha sido la creación del Parque Tecnológico San Miguelense. Ustedes están viendo detrás de nosotros los primeros 2.000 metros cuadrados del primer edificio. Uniendo esfuerzos, colaborando, aprovechando las fortalezas y conocimiento y experiencia de unos y otros, universidades, centros de investigación, empresas y gobiernos, estamos seguros y sin duda destinados a transformar a este país en un mejor lugar para nuestros hijos. Hoy Fernando Valderas y todo su equipo está dándole la oportunidad a los jóvenes sanmiguelenses de aspirar a un trabajo bien pagado y una garantía de que si salen del Instituto ya tienen un puesto en cualquiera de las empresas que se están viniendo a instalar aquí al Estado y al Estado vecino. Siendo hoy 25 de abril a las 8 y media de la noche, se declara inaugurado el Parque Tecnológico San Miguelense. ¡Gracias! 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 Esta obra es la ampliación de un proyecto ambicioso que comenzó hace 23 años cuando Grupo SSC comenzó sus actividades con el ingeniero Fernando Valderas al frente de un equipo que ha sido visionario y que siempre ha buscado dar respuestas innovadoras a las necesidades de la región y del país. ¡Gracias! 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 El parque tecnológico es una herramienta, es una política pública para compaginar los esfuerzos de las instituciones de educación nuestros investigadores con la iniciativa privada y el respaldo de su gobierno con la finalidad de crear empresas de base tecnológica, empresas sustentadas en el conocimiento. El sueño es que podamos los guanajuatenses y los mexicanos crear la primera empresa transnacional hecha en Guanajuato por guanajuatenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!